Una explosión en un polvorín ubicado en la comunidad de Tecalco, en el municipio de Ozuma, en la región de los volcanes Istaxihuatl y Popocatépetl, fue registrada a la mañana de este martes 5 de septiembre, informó el alcalde Valentín Martínez. El siniestro ocurrió en la calle Huehuete, Paraje La Hoya, delegación de San Mateo Tecalco, en un polvorín de aproximadamente 4 por 4 metros, ubicado en un terreno semidespoblado. Los vecinos de la población y de las comunidades cercanas escucharon un fuerte estruendo. Algunos pensaron que provenía del Popocatépetl, pero al salir a la calle observaron una gran columna de humo que alcanzó varios metros de altura y que se originó en la zona donde hay talleres artesanales de pirotecnia. Tres personas del sexo masculino resultaron lesionadas, de las cuales dos fueron trasladadas al Hospital General Valentín Gómez Farías, en Amecameca, y uno al Hospital Hermenegildo Galeana, en Tepeclixta, donde se confirmó su fallecimiento de acuerdo con la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo. Los lesionados que fueron trasladados al Hospital de Amecameca tienen 24 y 33 años, mientras que la persona fallecida durante su traslado al Hospital de Tepeclixta tenía 30 años. Al sitio acudieron elementos de la Policía Estatal y Municipal, bomberos, Fiscalía General de Justicia del Estado de México y Guardia Nacional.